Porque las plumas son más poderosas que las espadas Y con mayor razón cuando somos cada vez más Escribir es resistir Yo tomé el autobús de CDMX a mi pueblo y encuentro Y aspectos del paisaje están incorrectos Gente que vende lo que sea para comer Y bajo el sol de Cuernavaca eso está cabrón joder Y es que muchos citadinos no son malos Pero es que les falta el tino de abrir el panorama y ver que hay fuera Y no en otros estados sino en la delegación de al lado Desaparecidos hasta niños sin que nadie los proteja Yo no soy un patriota para mí eso es xenofobia Pero claro que me encanta el país en el que me tocó estar La comida deliciosa, las mujeres son hermosas pero hay algo que nos falla La mente de cangrejo que tiene el hombre promedio Más los putos gobernantes, lobos con piel de cordero Aunados a que nunca nos ponemos de acuerdo Tan como resultado un país que está cayendo Sé que escribir no nos va a sacar del hoyo Sé que mi opinión hará que alguien me quiera aventar lodo Pero yo no pararé pues lo que mis ojos ven Es que nadie hace nada y alguien lo tiene que hacer Sé que escribir es resistir El objetivo de la vida es hallar un objetivo pa' vivir Y el que creo que a mí me ha tocado Es abrir conciencias para dejar un legado La derecha es una mierda, solo apoya a los compadres El gobierno vuelve monopolios a las estatales Mientras tanto a los pobres que se jodan, ¿no? Tantos empresarios y nada en el corazón Y la izquierda, esa tal vez está peor Salvando al universo desde tablet o laptop Odiando al gobierno por cualquier cosa Y luego pidiendo que les paguen hasta la motra El líder de derecha solo piensa en el poder Y el de izquierda es lo mismo pero hipócrita a la vez Nadie piensa en el pueblo, en verdad nadie lo hace Pues no les demos si lo trabajemos por lo nuestro Ya se sabe que el coraje que me causa no lo tiene ni Obama A ver si en el 18 lo vendemos A ver si es que algo cambia Queremos un gobierno justo y pripan, PRD y morena Son la misma mierda y punto Si que escribir no nos va a sacar del hoyo Si que mi opinión hará que alguien me quiera aventar lodo Pero yo no pararé, pues lo que mis ojos ven Es que nadie hace nada y alguien lo tiene que hacer Sé que escribir es resistir El objetivo de la vida es hallar un objetivo pa' vivir Y el que creo que a mi me ha tocado Es abrir conciencias para dejar un legado Dije que las mujeres son hermosas Y en vez de decir empoderadas o algo así Yo soy Saquiel Valiz y esto es Luces en el Vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.